Hola, vamos a hacer entonces unos bagels con salmón ahumado y queso crema, una receta súper rica. Entonces tengo cebolla, tomate, alcaparras, queso crema, salmón ahumado y unos bagels del plen y uno de jalapeño con cheddar, súper buenos. En este caso el salmón ahumado sería estilo Gravlax, que lo ponen en proporciones iguales de sal y azúcar y un poquito de neldo. Lo dejan durante 24 horas, eso le hace de color traslúcido. Acá tengo este queso crema de la marca Ice Ambrose Bagels, es bajo en grasa y su característica es que es batido. Entonces queda un queso crema mucho más esponjoso. Tengo una cebolla roja, vamos a partir dos rodajas. Ahora voy a poner las rodajas en agua fría para quitarles el sabor fuerte. Nos van a quedar mucho más suaves. Vamos a partir también unas rodajas delgadas de tomate. Con los bagels están un poco grandes, entonces no me caben en la tostadora. Toco ponerlos en un sartén, no hay ningún problema. Vamos a darle con fuego alto y hasta que nos queden doraditos. Ahora que tengo todo listo, entonces en ensamblar, vamos a untar queso crema en ambas caras. Vamos con unas lonjas de salmón ahumado. Es muy rico, la verdad. Vamos con el tomate. Unos aros de cebolla roja. El eneldo. Y de las alcaparras de las pequeñas. Ahí está el resultado final. Luce súper bien. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Bueno, espero que te haya gustado. Recuerda entonces que puedes cocinar en un hotel, en tu habitación. Recetas sencillas y muy ricas. Nos vemos en la próxima. Chao.